Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente funable Por favor, no me funen Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el codo sí, con el codo seis Pa' suscripto, pa' campanita activado, pa' Así que algo te suquitos con la campanita y me ha dado like, dado todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan estos vídeos Que yo sé que sí, del show de Sonic y Nakel Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí En el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de Sonic y Nakel, digo, león picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga Todo el mundo a seguirme ahora mismo, arroba león picarón Link en la descripción para no perderos ni una actualización Dicho todo esto, amigos, ¿qué os parece si vamos directamente a ver Todos y cada uno de los capítulos, la compilación definitiva de este vídeo Que no sé si voy a monetizar Del show de Sonic y Nakels Las animaciones más graciosas de la historia de Sonic YouTube, no me lo desmonetices Confiemos, a ver cuánto, eh, me gusta este reto de a ver cuánto tarda Ojo ¡Dite mierda, tu fucking abuela apunta mejor que tú! ¡Que se muera tu abuela! Bueno, desmonetizado el vídeo ya ¡Ja! ¡Ja! ¡Mi abuela ya está muerta! ¡El doctor Eggman abrió un restaurante al sur de Station Square! ¡Ojo! ¡Emergencia! ¡Ah, eso no suena tan mal! ¡Un restaurante no está mal, ¿no? Bueno, estamos hablando... ¡Siri, ya cállate! Después de todo, estamos hablando de Eggman Debe tramar algo Un restaurante maldito y malvado ¡No, es cierto! ¡Y tu papá se la co... Bueno, puede que finalmente se haya conseguido un trabajo ¡Tu papá es un comemierda! No lo creo Voy a reservar una mesa ahora mismo Y detendremos lo que sea que Eggman está planeando Reservando una mesa ¡Tu mamá gay y tu mamá gay y tu abuela se la come! De momento creo que no es desmonetizable porque solo ha habido insultos que bueno Yo creo que se pueden ignorar, ¿eh? ¿Sabes el camino? No, pero Siri sí Gire a la izquierda en dos metros ¡No, dos! ¡No! Sonic, ¿cómo abro esta cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? La ventana, ¿cómo abro la ventana? Hay un botoncito en la puerta ¡Qué miedo! ¡Es que Knuckles es inútil! ¡Es que da mucho miedo! ¿Qué vas a hacer, Knuckles? ¡No! ¡¿Qué te pasa?! ¡Es idiota, tío! ¡Ah, qué sur! ¡Y no se abrió! ¡Knuckles, déjate de romper el auto! ¿Tú no quieres que baje la ventana? ¡Rompí el botón! ¡Dios! Es que estaba claro, ¿eh? ¿Se va a dar con algo? ¿Algo va a pasar? ¡Knuckles! Uganda, ¿eh? Se ha puesto para Uganda No me siento vestido para la ocasión ¿Te parece? Estamos desnudos Seguro esto funciona como vestido formal ¡Ah, sí! ¿Cómo? Puedo verte el trozo ¿Eh? Sí, yo puedo ver tú ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? No, no quiero ver Tienes... Tienes como cuatro cabezas ¿Cuál es tu problema? ¿Qué? Eso es lo normal para los equidnas ¿Qué? Eso no es normal para nadie ¡Búscalo! ¡Busca penequidna! ¡No! ¡Busca penequidna! ¡No, no lo busquéis! ¡No! Ya está desfantizadísimo el vídeo ¡No lo busquéis! ¿Y usted es el señor... ¿El erizo? ¡Ah! ¡Señor el erizo! ¡Sonic el erizo! ¡Su mesa para dos está por allá, caballeros! El erizo es el apellido, claro ¡Eckman debe tramar algo! ¡Estoy seguro! ¿Qué haces, Náqueles, tío? ¡Puedo oler la maldad en el aire! ¡Lleviéndote el agua! ¡Ah, lo siento! ¡Ese fui yo! ¡Es que ando muy pedorro! ¡Vaya idiota! ¡Bonjour! ¡Le sirvo algo para... ¡Encima al camarero francés! ¡Una copa de su mejor seme! Solo bromeo Deme una copa de su mejor orina ¡Ah! Es que... ¿Me lo puede rellenar? Me encanta el sabor ¡Un toque primaveral! Agua de florero ¡Increíble! ¡Claro! ¿Y para comer? A ver... Sí, ¿me puede dar ancas de rana servido con ed caviar? ¡Uh! ¡Qué mal pinta eso! ¿Va usted, señor? ¡Qué mal pinta eso! Les seré honesto, no sé ver Yo quiero lo mismo que él Increíble esto Esto no me convence A ver... Seguro que Eggman le puso veneno o algo así ¡Ciri! ¿Pruébalo, idiota? ¿Es seguro comer esto? Sí, la comida es segura para ser consumida ¿Cómo? Eh... ¿Bueno? ¿Sabes qué? Ya se me quitó el apetito A mí también Uy, Knuckles, ¿qué hace? Eh... No hagas eso ¿Hacer qué? ¿Por qué le guiñaron? Le guiar el ojo de esa forma Ya parece que somos una... ¿No? Ya sabes Todos piensan que somos una pareja ¿Y eso es un problema? ¿No soy lindo para ti? No, Knuckles, no Ok, escúchenme Solo quiero aclarar que él y yo no estamos en una cita Este chico de aquí es heterosexual Y si necesitan pruebas solo tienen que ver su historial Ningún pito dentro Solo lesbianas De hecho, tiene una obsesión con las lesbianas Tiene un video De dos chicas Una se pone una copa ¡No! Otra se agacha Ok, no ¡No, no, 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 no! Todo el restaurante traumatizado ¿Shao y Rush? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué diablos? Espera un segundo Mira ese mesero ¿Por qué su cola es tan larga? Pues parece una... Parece una rata ¿Una rata, sí? ¡Santo Dios! ¿Crees que tenga ratas trabajando aquí? A ver, si va de una forma Oye, ¿está bien si hablo con el gerente? Por supuesto Permítame un segundo ¡Oh! Sonic ¿El gerente se... Oh, y Knuckles Ustedes están... ¡No! No, no, no El caballero solo mira a lesbianas ¡Yo! ¡No solo me gustan las lesbianas! ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¿Por qué tienes ratas trabajando en tu cocina, Eggman? Bueno... ¿La quita los putas? Te lo puedo asegurar Y también están capacitadas Oye, Siri ¿Qué enfermedades tiene esta rata? Arenavirus Gonorrea Capilariasis Viruela del mono Antavirus Leptospirosis Salmonelosis Cáncer de testículo Estocubónica Toxoplasmosis Temosis Sida Tularenia Tuberculosis ¿Qué? ¿Y dónde está el certificado de salud en tu ventana? Es una ley tenerlo siempre a la vista pública Se me olvidó Vamos, Sonic Fue solo un error humano Bueno... Si podemos decir nuestras quejas La paga en este lugar es un poco baja ¡Oh! ¡Sergio! ¡No, Sergio! ¡Yo nunca! Yo dirijo mi restaurante como quiero, erizo Si es así Voy a dejar una mala reseña online Y será de una estrella ¡Oh! ¡No te atrevas! ¿No? Ratas en la cocina Y pésimo diseño de interiores ¡No dirás ni una palabra! ¡Sergio! ¡Atrápalo! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué carajo? Ya está Ese erizo es una molestia ¿Qué carajo, tío? Mira esto Está en una estrella Increíble ¿Qué está pasando? ¡No! Le dije qué y me dijo su ¡No! ¡Sou de Sonic y Knuckles! ¡Vamos allá! Por favor Me lo van a desmovilizar seguro Pero bueno, veamos Dime, Grim Si tuvieras un deseo ¿Cuál sería? Sufrimiento eterno Para todos los que se oponen Al Señor Oscuro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niños! Vídeo desmonetizado ya, chicos Vale No, no, ya está Si sale Tails ¡Mira lo que acabo de hacer! Me desmonetizo en el vídeo Por favor Permíteme orinar Directamente En tu boca No soy pan Orina cerveza ¿Cómo? ¡Caga pastillas! ¡No! Ya está Y vomita gerabe para la tos Desmonetizado ¿En serio? ¿Necesita los efectos de sonido? Sí Sí Y bien ¿Quieres un trago? Bueno Realmente A ver No debería ¿Sabes qué quieres? Ok, bien Madre mía Pero solo un trago Cerveza de meado de robot No quiero que las cosas se salgan de control No 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está En el mundo De... Tails No 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 Madre mía Ojo Es que es lo que tiene ser amigo del Tails De show Del show de Knuckles Siempre digo que quiero un trago Pero supongo que si solo me tomo Me veo bien No sería tan malo Madre mía Y pegándose con uno Momento triste de la noche Siempre pasa Y se acabó Dormiendo en un calabo Mi cabeza Si no has acabado durmiendo en un calabo ¿Dónde estamos? No has tenido una buena fiesta amigo ¿Primera vez? Siento de... ¿Prisión? ¿Y ahora qué hicimos? Eh, ni idea Yo tampoco lo sé Nadie se acuerda Pero no me hice este adorable tatuaje No Dije que solo era uno Solo era un trago No te preocupes Tu chico tiene un plan de escape Madre mía Genial En 10 años El típico de la cuchara Y me gustaría saber Donde tenías esa cuchara Es lo más profundo de mierda No, pero no había que decir Feliz decimos arresto Tails Todo el equipo de la prisión De Station Square No digas nada Pero es nuestro favorito ¡Oh, chicos! Tengo un deseo Una gótica culona ¡Una gótica culona! No, no, no ¿De qué es? Shadow ¿Por qué estamos aquí? No nos acordamos de nada Uy Sí A ver A ver Allanamiento ¿Allanamiento? No es tan malo Lluvia dorada Defecación en público Daños al zoológico de Station Square Ok, eso sí es malo Yo sí recuerdo un zoológico Ahora que lo mencionas ¿Cómo? ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero ver a los animales! Es casi media noche Ojalá haber estado en esa fiesta Ojalá Está bien Me compré una membresía anual Para el zoológico Por internet Eso no significa Que puedas entrar Cuando tú quieras ¿Knuckles? ¡No! ¡Knuckles! ¡No! ¡Knuckles! Leado, Knuckles es muy buen trepador Así que, secuela Las tortugas No se supone que estemos aquí, Knuckles ¡Wow! ¡Mira todas esas pollas! ¿Cómo? Pingüinos Son pingüinos Pingüinos ¿Podemos tener uno de mascote? Ni lo pienses Oye Ese mono me acaba de tirar caca Bueno, yo también puedo hacer eso ¡No! Ok, solo dame un minuto ¡No! Tienes que relajarte, amigo ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Tenemos que sacar ya mismo a los animales! ¿Ya me adelanté? ¿Cómo? ¡Ojo! ¿Vale? Van saliendo los pingüinos ¿Ahora sí podemos quedarnos con uno? El oso se quedó Bien, ese fue el último Se han quedado con los pingüinos ¡Somos héroes! Sí Sonic Heroes ¡Oh! ¿Por qué siempre tiene que ser sobre ti? ¡Uh! Ahí va a jugar con un McDonald's Súper triste a su casa McDonald's a las 3 a.m Realmente necesito... Lo recomiendo Lo he hecho más de una vez y planazo Veo un oso medio... Creo que no debiste haber hecho eso ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¡Oh! Se ha quedado sin nuggets ¡Ah! Sin nuggets Por listo, por espabilado Por pitar a unos ¡Oh, oh! Tiene más comida ¡Oh! Que paren otra vez Bueno A veces pienso que el karma existe Definitivamente merezco esto Sí, si algo parecido existe, ¿eh? Seguro Mil nuggets de pollo, por favor Ok, creo que fue suficiente drama por hoy ¿Vale? Deberíamos regresar Espera ¿Dónde está Knuckles? Salió corriendo ¿Cómo? ¡Ahora, otro trago! ¡Venga! Con el pingüino ¡Guau! ¡Qué buen cosplay! Las túnicas sagradas son sólo para los seguidores del Señor Oscuro ¡Oh! Yo amo al Señor de los Curos Solo asesinos experimentados ¡Oh! Sí Yo he matado a muchas personas ¿A cuántas? A ver Cuatro Mientas Mil Millones ¡Oh! Ven, pasa por aquí Yo juro solemnemente Yo juro solemnemente Traer caos, muerte y destrucción en nombre del Señor Oscuro Y disfrutar de la sangre de mis enemigos La grafa Y el pepe Sí Eso es increíble ¿Con eso sirve? Sí Y el tatuaje Y para completar tu iniciación Debemos hacer un sacrificio de sangre ¡SACRIFICIO! ¡SACRIFICIO! ¿Qué van a hacer? Él No, el pingüino no No, no, no Ok Voy a ser honesto Pude haberte dicho que yo era un asesino Pero hay una cosa que yo no soy Y eso es un asesino Aquel que rompa el juramento es sentenciado a muerte Oh, eso es peor incluso Miren, es un ángel ¡Muere! ¡Adorador de la luz! Increíble la secta satánica de Grimm Es increíble ¿Sabes qué? Me rindo Nunca lo encontraremos Hola chicos Me uní a un culto Es increíble Y eso es lo que pasó ¿Sí? Sonic, Tails, Knuckles Ojo Ya pagaron su fianza Todos pueden irse Menos mal ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién fue? ¿Quién ha sido Amy, no? ¡Holi! ¡Holi! Y se ríe en Aquels con un tatuaje satánico ¿Qué? Hola ¡No! Discúlpame un momento Creo que puedo sentir el vómito subiendo por mi garganta Por favor, dime que esto es una broma No nos casamos en serio, ¿cierto? Es como siempre me imaginé que sería No, se casó borracho con él Hermanos, nos reunimos esta noche Y viene a Aquels con vida A aquel lado ¿Ah? ¿Quién eres? Hoy nos reunimos Bla, bla, bla ¿A quién le importa? Es la mejor animación de la historia Es la mejor animación de la historia Blackos, escuché que preparaste unos votos Para Big ¿Cómo? Para hoy Acabo de casarme Con una gorda violeta Y el primero Se divorcie Entonces Ganará 10 mil dólares ¿Cómo? Algo así ¿Quién dijo que el romance había muerto? Me sorprende que siguiera después de la orden de alejamiento que me pusiste Como sea, vámonos de aquí No querrías perderte nuestro aniversario de 12 horas, ¿cierto? Madre mía Es que está loquísima Entonces Pensa en nombres para bebés Vale Que si es varón Podría llamarse Sonic Junior Y si es niña ¿Sónica? Sería Sonic Junior Me gusta mucho ese nombre Ajá Divorcio rápido y fácil ¡No! ¿Nuckles? Hay algo que he querido decirte Yo creo que esto fue un error No creo que podamos funcionar Siento que estoy fuera de tu nivel Sí, no creo que vaya Espera ¿Tú estás fuera de mi nivel? ¿Cómo? Por fin en casa Ahí llegan, ¿eh? ¡No puedo parar de orinar! ¡Ay! Me olvidé de apagarlo ¡Espectacular! ¡Espectacular! Bueno, creo que todos aprendimos Una lección importante No sabré decirte con Tails ¿Cómo? Amigos, por fin Vídeo que no voy a monetizar Lo sé desde ya Vamos a ver cuánto tardan En desmonetizarme el vídeo ¿Vale? Ya se nos terminó el alcohol ¿Ah? Ajá No es Tails buscando por Bebe Knuckles ¿Cómo? Topes poires que llegaron muy lejos ¡Woohoo! ¿Qué carajo? Ahora eres papá Te encargo a nuestro hijo Lucas ¿Cómo? No creo poder cuidarlo Porque vivo en un basurero Con cariño Esa chica que vive en el basurero Detrás del supermercado No, hombre, Knuckles ¿Pero qué hiciste, Knuckles, tío? Bueno Parece que esta vez Sí la cagaste ¿Eh, Knuckles? Bastante Knuckles Le ha dado un algo, ¿eh? Le ha dado Ok Vale, veamos Ser papá no puede ser tan difícil Es muy difícil Es lo peor que puede pasar Se va a tirar el niño por la venta Sí, hay muchas formas en las que puede salir mal ¡Sonic! ¡Pase largo! ¡No! No, madre mía No puede ser Upa Y lo preparo a 350 grados ¡No! Por tres horas y media Upa Upa ¡No! ¡No! ¿Este la ha salido bien? Estoy seguro de que va a ser fácil Veamos Tenemos que alimentarlo, ¿no es así? Sí Tenemos que alimentarlo ¿Vale? Se nos acabó la leche ¿Le podemos dar... ¿Cloro? ¿Como qué? Por favor, Knuckles Intenta solamente pasar un día sin matar a tu hijo Va a ser muy complicado Muy difícil ¡No! ¡Malo! En serio, lo lamento Me hago responsable de mis actos Y por eso procedo a disculparme ¿Y carajo con este niño? ¡Deja ese cuchillo, señorito! ¿Qué diablos? Pero que... Que parece un ninja de Naruto, tío Pero... Creo que necesitaremos ayuda No llaméis a... Uh, han llamado a todos, ¿eh? Los llamé a todos hoy Para una misión de... Vale, aparece Tails Así que me van a desmoetizar el vídeo Prepárense El chico niño está causando desastres De tal magnitud que el mundo jamás ha visto Efectivamente Bueno, eso no es muy desastre Para eso he reunido al mejor ejército de niñeras El chico genio Miles Dales Brower La forma de vida perfecta Shadow, el erizo Y, uh... Ella es... ¿Mudier? Supongo, uh... ¡Amy Rocks! Un equipo así de fuerte jamás sería vencido Esto va a salir muy mal, amigos Va a salir muy mal Si lo que necesitan es una niñera No, Big, no Entonces yo los puedo ayudar No, Big, no Vete, vete, vete Fuera Sabes que no puedes estar con niños Ay, no De nuevo a la cárcel No quiero pensar mal Pero con lo que tiene Tails en una mano Y lo que tiene Shadow en la otra Ya me han desmoetizado Deberíamos cerrar esa puerta Veamos a Ivana que está a salir Uh, se acaba de romper el puño Ojo, eh Interrumpe conversaciones Son señales de déficit de atención Oh, vale Y por eso les recomiendo Muy bien Un estimulante poderoso ¡No, hombre, no, no, no! ¿Quieres darle cocaína a un niño? Solo quiero aliviar Algunos de sus malos comportamientos Youtube, por favor Pórtate bien No me desmoetiza ¿Quieres darle cocaína a un niño? ¿Eso significa que no? Drogas y armas Espectacular El mejor ambiente para un niño Wow, wow, wow Un momento, Sonic No hay nada malo con las armas ¡No! Para tu información La posesión de armas Enseña muchas lecciones de vida Importantes para el buen desarrollo de un niño En primer lugar Disciplina Poner a un niño a cargo de su arma Les da un sentido de responsabilidad Lo que lleva a un comportamiento más maduro y deseable En segundo lugar La coordinación Esto va a salir muy mal Controlar un arma requiere buen pulso Y se basa en la práctica constante Esta capacidad de dedicarse Por favor, que alguien le quite la pistola al bebé También se traducirá en educación Permitiendo un aprendizaje más atento y eficiente Tercero Protección Protección Esa la sentí cerca Fue peor que cuando casi me pierdo la semana pasada Dios Ojo cuando casi se pierdo Este vecindario me da muy mala espina Fantasmas Tumbas Niños escuchando cuarteto de nos No Eso es lo peor Esta no parece la dirección correcta para ir a una juguetería Increíble Vale, ojo Si era la dirección correcta Si era Esa debe ser la cita que conseguí para Lucas ¿Cómo? ¿Una cita? Ok Por favor dime que este si es un niño normal y bien educado Uy, que miedo Algo así Uy, que miedo Le ha conseguido un amigo a Lucas ¿Qué hago de té, señor trompita? Sí, tómeselo Eso es ¿Crim desmonetiza más que Tails y se han dado juntos? ¿Siente un poco el sabor a caramelo? ¿O cianuro, tal vez? ¿Cianuro? Es que le da miedo a Knuckles No, no te vayas ¿Todavía no has tomado tu té? Uf, que mal pintaba eso Que mal Pero mira que bien te ves A ver Veamos Amy ¿Te gusta tu nuevo atuendo, no es así? Marinerita Pues yo creo que lo odia Y whisky ¿Ah? Palinsta Ojo, no Le va a tirar el móvil ¿Qué hace? 9-11 ¿Cuál es la emergencia? Popó 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 Que se ha cagado, tío Eggman ¿Ojo comportamiento? Pequeño demonio No, pequeño demonio No Esta es la distracción Voy a referenciar a los Simpsons Sí, tienes razón Y al muñeco de craste Muy ocupados como para entrometerse Cuidar a un infante debe ser un infierno para ellos Al menos si la guía para padres de Vanilla es de fiarse La guía para padres Mira lo que encontré en el jardín No No más cadáveres de animales en la casa, Cream Ya te lo he dicho Lo siento No No tienes más de eso, ¿cierto? No No La guía para padres de Vanilla Capítulo 1 No tengas hijos No Empieza bien ¿Por qué escucho música de jefe? ¿Ojo? ¿Boss Music? ¿Eh? ¡Várate para jugar! ¿Ojo? Knuckles.exe demoníaco, ¿eh? Para acabar con Eggman Espectacular Lo han puesto en modo pequeño demonio Y ese es el resultado Tenemos, amigos El show de Sonic Knuckles La intro La presentación El opening Llamadlo como si sale El canal Vamos allá, chicos Tengo miedo porque YouTube me va a desmonetizar este video Comienza a desmonetizar a todas Así que Disfrutemos Eggman llorando Carajo, tío Empezamos bien Empezamos muy bien ¿Vale? ¿Qué pasó? Ese erizo He gastado millones Tratando de esclavizar animales Y no importa lo que haga Ese erizo siempre me detiene Quizás deberías intentar una nueva estrategia ¿Sí? ¿Cuál? ¿Una nueva estrategia? Suscribirte al canal de Leon ¿Has probado? Yo capturo a Sonic.exe Y tú a Sonic Creo que tienes razón Perfecto Si podemos hacer que Sonic enloquezca Seré libre de hacer lo que se me antoje Supongo ¿No es como si Tails fuera a hacer algo, verdad? ¿Qué cerdo, tío? Mírenme, soy Tails y soy una putita ¿Qué podría enloquecer a Sonic? ¿Qué es lo que podría molestarlo? Increíble Esto es increíble Veamos Ah, otro Knuckles Claro, otro Knuckles Con dos Knuckles le van a... En mi casa que dice Miau Miau ¡Oh! ¡Épica referencia! Bravo, bravo, bravo Épica referencia, épica referencia La he pillado, la he pillado Miau ¿Un gallo? Ojo, Knuckles eres muy... ¿Qué el gallo hace? Knuckles, bro, tío Knuckles Delincuente sexual local Vi que el... ¡Gato! Pero... Pig empieza con una B Ah... Madre mía Necesito comer algo Es muy tonto Es que Knuckles es muy tonto Veamos, ahí va son... ¿Pero qué? Knuckles, ¿cómo llegaste ahí dentro? Knuckles me da lengua con mi café Así que pensé que el amíndole a la nevedad serviría de algo Joder, Knuckles, tío Por favor Otra vez ahí ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Estabas en la cocina Y ahora estás aquí No estaba en la cocina ¡Cobre, Sonic! ¡Hey, Knuckles! ¡Hey, Knuckles! ¿Pero qué está pasando? No, no, no Ah, sí Tenemos otro Knuckles ahora Esto no puede estar pasando ¡Pobre Sonic, tío! ¡Noooo! Sí La peor pesadilla de la historia, ¿eh? ¡Esto es perfecto! Pero creo que tenemos que aumentar la intensidad ¿Más? Knuckles nuevo saliendo ahora mismo ¿Cómo? ¿Otro? ¡No! Hola, Knuckles Ya te llamé un Uber Ojo, un Metal Sonic ahí atrás ¿Qué? ¿Quién soy? Ah, detalles, detalles No te preocupes Estén esto Es todo lo que necesitas Madre mía ¡Ja, ja, ja! Qué bien se siente cuando un plan sale a la perfección Esto va a ser horrible Nos merecemos una cagada victoriosa Esto va a ser muy horrible ¡Y una fiesta victoriosa! Y un almuerzo victorioso ¡Churipán victorioso! Tengo miedo, chicos Tengo mucho miedo de lo que pueda salir de aquí ¿Qué es un Uber? ¡Ja, ja! Liada Ya ha salido mal el plan ¡No! ¿Botón rojo no? Bueno, se viene Se viene Botón rojo Hay que pulsarlo Knuckles Todos lo pulsaríamos Hazlo porque yo lo pulsaría Tú lo pulsarías Somos hombres Los hombres pulsamos botones Ya está ¿Otro? Bueno ¡Guau! ¡Saliste de esa máquina! Mira ¡Observa! ¡No! ¿Cuántos va a hacer? ¡Guau! 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 ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! ¡Mira esto! Va a ser así todo el rato ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Se va a liar mucho Se va a liar demasiado ¡Oh! Pobre Sonic, tío No, pasan de él, tío Pobrecito, tío ¿Por qué hace riendo un sándwich mordido? ¡Hala, no! ¡Qué asco, tú! Con una pisa en la nariz Le está comiendo los piojos ¡Hala, tío! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Esto es horrible, ¿eh? Es que tener dos Knuckles No, está traumatizado, tío Pobrecito A saber lo que ha visto A saber lo que ha visto Bueno Se viene Increíble Se viene Que sea Amy Ah, no Hombre gordo Eggman Tan, 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 tan ¿Hola? ¡Ojo! Sonic Sé que no somos Los mejores amigos Pero tengo Un pequeño problema Hay cientos De clones De Knuckles En mi casa ¿Clones? Es gracioso Que lo digas Tengo un Knuckles Extra justo aquí ¿Tienes idea De dónde vienen? Ni idea No, no Ni la menor idea No sé No me lo puedo ni imaginar No sé Ayuda Por favor No ¿Por qué te ayudaría? Ay, por fin No te No, Sonic Por fin No, Sonic Tío Por siempre Bueno Está bien Ha funcionado Ha funcionado eso con Sonic No me lo esperaba Para nada Ojo Ha desactivado la máquina De clonar A buenas horas Ahí está Ojo Big Ahí está Big Top personajes De esta serie Junto a Amy Bueno, Tails El El que hace cosas raras Anda Antes hablo de él Y ahí está Espero que no hagan Adorrar con sustancias ilegales Ahí llega Sony No, Tails No, Tails Su viaje Disfruta del cinturón No puede ser Es que esto es demasiado Ojo Se ha dado Se ha dado de botones De azafato Hola, chicos ¿Y quién de aquí Es el Knuckles original? Es que madre mía Ok Bajen la mano Si nacieron hoy en la mañana Vale, ahí está el original Ok Tú ven conmigo Y el resto Eh Vamos a Disneyland ¡Sí! Van a matarlos a todos Obviamente Los van a estampar Contra una montaña Está clarísimo ¿Disneyland? Efectivamente Ahogado ¡Ah! ¡El verdadero origen! No puede ser ¿Este es el verdadero origen? Aterrizar Demasiado No, 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 tío No Dale, no puedo con Dale Me desbotizaré el vídeo Pero quiero ser el primero A conocer a Buzz Lightyear Ok No le digas a nadie Pero Buzz Lightyear Pilota este avión Y quiero que tú Lo conozcas en persona Oh Oh, por Dios Buena, buena broma Sonic Para salvarle la vida Ok Ese fue el último Dale, dale, dale Dale, dale Ahí se quedan Y se van Wait, bro ¿Dónde está Disneyland? ¿Sabes la manera? No ¿Sabes la manera? No Así que vamos a ver ¿Cómo sale? Eres increíble No creo que esta noche pueda mejorar ¿Cómo? Yo sí sé cómo Podrías enviarme 10 dólares Ok ¿Quieres jugar a las preguntas? Ok Veamos ¿Tienes más de 10 dólares en tu cuenta bancaria? Buena pregunta Si quisieras ¿Podrías enviarme 10 dólares por Paypal? Sí Envíame 10 dólares ¿Qué preguntas en esas? Ok, claro ¿Y se los da? Knuckles Estás simpiando No has pagado el alquiler de este mes Y estás... Simpiando Simpiando Esta es una relación auténtica ¿Sí? Es un robot ¿Sonic? Ella tiene una condición En la que el brazo se le cae de vez en cuando Y es muy sensible al respecto Eggman ¿Eres tú? No Sé que eres tú, Eggman La otra única persona que puede hacer robots así Es Tails Y él está... Ocupado ¿Eh? ¡Fuera de mi pantano! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No lo sé Solo no lo mires ¿Tails? ¿Qué está pasando? ¿Quién es Eggman? Un gordo con un bigote asqueroso ¡Hey! Estaba claro Bueno, parece que nada se te escapa, Sonic Es que... Así es, Knuckles Fui yo todo este tiempo Quisiera agradecerte por las donaciones Estás muy desesperado Sí, pobrecito ¡No! Le cerré al Discord Ok, entonces Eggman tiene todo tu dinero Ahora, ¿cómo vas a hacer para pagar el alquiler de este mes? ¿Eso? ¿Knuckles? Mañana tendré el dinero Lo prometo A ver qué hace Ahora dime qué es esto Bienvenido al hotel Sonic y Knuckles ¿Cómo? Por un muy bajo precio Dejo que algunos clientes se hospeden aquí Estás dejando que gente extraña viva con nosotros Solo para sacar a Disney No, no De ningún... Ojo Tarde Amy Va a ser Amy queriendo vivir con Sonic Sí o sí 100% Ahí está Estaba clarísimo Sí, sí que podía ser peor Estaba clarísimo ¿Y Tails? O sea Cream con un muñeco Pero... Sí, se puso mucho peor Pero, pero... Y Big... ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me atoré! Si tan solo tuviera un hermanastro grande y fuerte que me ayude a salir ¡No! Big... ¡No, no! He entendido esa referencia y no me gustaría haberla entendido, ¿eh? Tenemos a una niña demonio Un fanático de las armas Un adicto Un obeso atorado en la puerta Y una acosadora ¡Oh, por Dios! ¿Se fijó en mí? Y 200 en efectivo Ojo Y una rana gigante ¡Oh! ¡Esto pinta mal, eh! ¿A cuántas personas esa puede matar, señor Shadow? ¿Cómo? Esa puede matar una habitación entera ¿Qué? ¡Oh! ¿Puedo tener una? ¿Por fin? No, no Te puedo dar esta ¡No! Espera ¿Qué edad tienes? ¿Seis? Ok, bien ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? No, Big, no comas más Que si no, no sales de ahí nunca ¿Qué clase de pizza quieres, Big? ¡Pizza! ¡Sí! ¿Qué clase de pizza? Es que es tonto Es que es tonto, puto Es demasiado tonto Qué raro es no ser el más estúpido de la habitación Yo quiero una de peperoni y una coca-cola ¡Quiero una de peperoni y una coca-cola! ¡Guau! Pedimos lo mismo ¡Madre mía! ¡Esta es fatal! Tenemos mucho en común ¡Está fatal! Ok, dos de peperoni y dos cocas ¿Y Shadow que va a pedir un lanzacohetes? ¿Coca? Y de pollo con hongos para mí ¿Hongos? ¡No! ¡No! Yo quiero una pizza con piña Sí Pizza con piña Desde luego es una sabica Es una sabica ¡Pizza! Soy muy fan Cream, mi personaje favorito, ¿eh? Sin duda Cream es mi personaje favorito Madre mía Tails, que es drogadicto Si consumes las secreciones de la espalda de la rama ¡No! Sentirás una sensación cálida Euforia y unas fuertes aluminaciones ¡No! No lo hagas, Tails ¡Wow! ¿Pero por qué Tails es...? ¿Por qué Tails es drogadicto, tío? ¿Qué está pasando? ¡Madre mía, tú! ¡No! ¡Qué carajo, Tails, tío! Está teniendo el mejor viaje de su vida Sin duda, ¿eh? ¡Qué carajo, tío! ¿No? ¿No lo hagas? ¡No, Shadow! ¡Ay, Shadow, tío! ¡No tenías que hacerlo, tío! ¡No! Y Cream con el cuchillo ahí Está loquísima Me quiere ir al baño ¡Ay, por amor a Dios! Ten, usa esto ¡No! Por favor, apunta bien Tengo que encontrar las esmeraldas Chaos para Black Dome ¡Madre mía, Shadow está traumatizadísimo! Esto es demasiado Estaré en mi cuarto ¡Pobre Sonic! ¡Uy, ahí está! ¡Oh, hola, Sonic! ¿Era inevitable? ¿Quieres venir a la cama? Es muy cómoda Y huele muy bien Tengo miedo Huele a ti Sal de mi cama Es que está muy loca No, no llores ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Está bien Bien, quédate en mi cama Ok, gracias, Sonic ¡Oh, wow! Tuvimos nuestra primera pelea Y ¿sabes qué? Gracias a eso Nuestra relación ahora es más fuerte ¡Madre mía, está fatal de la cabeza! ¡No! ¿Y ahora qué? No me la vas a arrematar ¡No lo harás! ¿A quién le está disparando? Le prometí a María Que salvaría el planeta ¡Qué tanto amo! ¡Madre mía! ¡Blandón! ¡Este es tu fin! Y no le da ni una Lo peor es que no le da ni una ¡Sacuras no pueden controlar los alucinógenos! ¿No es verdad? ¡Sí, Tails! ¡Madre mía! ¿Y Big? Hola, eh... ¿Ustedes hicieron un pedido? ¡No! ¡No, qué asco! ¡Me atoré! ¡Qué asco, tío! Tal vez un fuerte repartidor de pizza pueda sacar... ¡No! ¡Big, por favor! ¡Big! Es de nosotros Tenemos un pequeño bloqueo en la puerta principal ¿Podrías pasarme la pizza por debajo? ¡No, por debajo no! Eh... ¿Qué hay en el cubo? ¡Oh, mierda! Literalmente hay mier... ¡Carajo! ¡Madre mía! ¿Estás bien? Se ha muerto... ¿Aló? ¡Madre mía! Bueno, al menos estoy en pizza Y no es pizza de caca Vaya ¿Ustedes odian a Eggman? Sí En especial porque ese gordo me engañó ¡Eso me lo hizo a mí también! ¡A mí también! ¿Cómo? Se hizo pasar por Sonic Se hizo pasar por Satanás ¡Ese gordo me robó una fortuna! ¿Por Sonic? ¿Por qué no simplemente... Lo recuperamos? ¿A la fuerza? A la fuerza ¿Y ahí está Eggman? ¿Quién diría que estafar a tantas personas podría ser tan lucrativo? Con una marioneta de Gold ¿Y si nos compramos un Rolex? ¿En serio me lo preguntas? ¡Madre mía, tú! ¡Por supuesto que sí! ¡Ojo! ¡Vaya! ¿Alguien quiere langosta? ¡Crim, crim loquísima con él! ¡Oigan, suéntenme! ¿Saben cuánto de su dinero costaron esas langostas? ¡Madre mía, tú! ¡Por favor, chicos! ¡Al menos usen platos! ¡En serio quería probar un poco de ese sabroso! Y bueno, ahí se ven los precios y todo La verdad es que es una locura, ¿eh? Muy guapo, muy gracioso Muy bien hecho ¡Me encanta! ¡Ojo! ¿Se ha dado Wittes a estar en Rusia? ¿En China? ¿No sos la bandera de China, no? Y Big pescando con la puerta, tío ¡Madre mía, Big! Bueno, me alegro que todo terminara Por fin puedo relajarme ¡Sí! ¡Yo también! ¡Show de Sonic y Arcos! ¡Vamos allá! ¡Show de Sonic y Arcos! ¡Vamos! ¡Qué ganas tenía como lo echaba de menos! ¡Vamos allá! Por fin no vuelven a doblar, ¿eh? Sale Tails Tails que era un poco dado a sustancias ilegales Llamando ¿Vale? ¡Hola, Tails! Abre Sonic ¡Hola Sonic! Me iré de vacaciones y quería saber si podías cuidar a mis mascotas A ver ¿Qué? ¿Vas atrás? ¿A dónde vas exactamente? Centro de rehabilitación Vale, entiendo No creo que eso cuente como unas vacaciones ¡No! ¡De el nombre! Ok, este es Bernard Y este es Bernard Esta es su comida Que Bernard coma de esta y Bernard de esta ¿Cómo te veis? Si le das la equivocada Les dará diarrea Y morirán Espera un segundo ¿Morir? Gracias Sonic Te vuelo luego Esto va a ser muy gracioso Y Knuckles Bueno, Knuckles Sejman filmándolo todo Con Entonces Sonic y Knuckles Tienen que cuidar a unas mascotas ¿Sí? Sería una pena Que esas criaturas No sé Está fatal de la cabeza Robotnik, ¿eh? Oh, ¿qué le iban a hacer a los hámsters? Estoy seguro de que Tails Los tiene entrenados No, no Pero sería terrible Para Sonic Cierto Que alguien influyera Para que esos hámsters Causen problemas ¿Qué era eso, tío? ¿Acaso intentas sugerirme algo? Maldad enlatada Oh, ¿cómo? ¿Cómo que maldad? Ya veo a qué te refieres Una rociada de esto Y serán problemas Para esos dos Maldad enlatada Madre mía Y por ellos distraídos Con esas ratas Ya no podrán meterse En mi camino Efectivamente Veamos Ahí salen Sonic y Knuckles Leyendo Sí Muy interesante Tienes el periódico al revés Cierto Knuckles ya sabéis cómo es De inteligente Muy poco Las me... Las me... Las me... Las me... Las me... ¿Puedes robar las me... Vale, nada Increíble misión de sigilo de Robotnik Ojo, eh Maldad enlatada Uh, se viene No Vale, vale Son bichos... Son bichos tochos ahora No Eh, no ¿Qué está pasando? ¿Qué acúmulo de casualidades, no? Al armario Al armario Sí No queda otra ¿Qué les pasó, amiguitos? ¡Oh! Mis nudillos ¡No! Mis otros nudillos Ya no seré capaz de golpear de nuevo Pobre Knuckles Ojo Madre mía Revientan el sofá Los cojines Madre mía No, es que no eran Tampoco eran buenas mascotas de Tails, eh No te preocupes, Sonic Yo me encargo A ver, ahí va Knuckles Se planta frente a ellos Enfadados Vale, Knuckles Reviéntalos Oh ¡Oh! Son listos, eh Son bastante listos, la verdad ¡Oh! ¡Oh! Tremendo vergasos ha comido Sonic, eh ¡Ay! ¿Qué? Es una trampa Knuckles Es una trampa Era una trampa Encima tiene como vendas a los Knuckles de Sonic Boom, eh Me gusta ese pequeño detalle ¡Oh, chaval! Seguimos, vale Trampas para ratones Le entra hambre No, Knuckles Es que En fin En fin, chicos Sin palabras Knuckles Lo han dejado más tonto que antes ¿Y mi teléfono? Es más, es posible que ahora sea incluso más listo del vergaso que sale Mensaje ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡No! ¿Qué estás haciendo? Le va a escribir ¡Hola! ¡No! ¡Oh, no lo harás! ¡No! No, se viene Amigos, se viene ¿Cómo? No 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 Maldita rata Ok, te amo Adiós No Encima le ha dicho que la... Bueno ¿Qué? ¿Qué carajo? Vale, Shadow con sus 17 armas de fuego ¿Le llamas Sonic? ¡Uh! ¡Uh! Se viene Shadow con tal de matar No sé por qué tiene a Dross en la tele Solo deja que termine de ver a Dross Se viene Los arsenales de Shadow increíbles Las ratas que la siguen reventando toda la casa Falta Amy ¿Dónde está Amy? Quiero ver a Amy, chicos Disparo cosas por dinero Los hamsters enloquecieron ¡Rompieron todo! ¡Mira lo que le hicieron a mis manos! La gente pensará que soy un estúpido con estos vendajes Sí Sí, literal Lo pensarán Es como si mis brazos fueran azules ¡Uh! Ojo, cuánta referencia es a Sonic Boom, ¿eh? Entendido Toma esto Ojo Ahora sí Pistola para Sonic Escopeta para Shadow Se viene ¡No! Vale ¿Qué? Shadow, Shadow, por favor, relájate Shadow ¿Pero qué? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo ha pasado eso, tío? ¿Cómo? Amy Solo Amy puede salvarlos Bueno, eso no salió bien Solo Amy puede hacerlo Confiamos en Amy Espera ¿Ese es? ¿Mi lanza cohetes? ¡Uh! No, no, no Ya ni Amy, ¿eh? Vale, yo sigo confiando en Amy Bueno Y ahí va el depósito de la renta Efectivamente ¿Sabes? Siempre quiso un diseño de cocina abierta De hecho, me guste Es que la que es esto ¿Se viene? Ah, vale Eggman sigue Es verdad, sigue en el armario Esto se puso mucho mejor de lo que imaginé Eggman ¿Y na que es? Eggman Quería hacer una distracción Convirtiendo a esos hamsters en monstruos Pero miren esto Lo hicieron mejor de lo que pensé Le ha salido bien, la verdad ¡Uh! No, espera Yo soy malvado Soy tu amigo También encerrado La sonrisa de Knuckle Solo Amy puede salvarle, chicos Solo Amy puede hacerlo Quizás me pasé con la maldad Sí Te pasaste totalmente No pasa nada ¿Se te ocurrirá algo? ¿No, Sonic? ¿Eh? ¿Sonic? Sonic ¿Sonic? Ah, ni idea Ahí está Confiábamos Ah, Tails Gracias a Dios Cállate, Sonic Hoy aprendí algo importante ¿Qué? La sociedad te dirá Hey, Tails Deja las drogas Tienes un problema Y estás haciéndole mucho daño A tu cuerpo ¿Qué se enciende? ¿Y soy mi propio zurro? Y tengo mis sueños Y es mi vida ¿Qué? No dejaré que nadie me diga Que no puedo tomar estupefacientes Como parte de una dieta balanceada ¿Cómo? Tails, el apartamento se quema ¡Ayúdanos! Vaya Tails preso también Hola chicos Los extrañé mucho Y ya está Y ya son buenos Vaya Ya está Easy peasy Yo confiaba en que Amy Los reventará a los dos Gracias por cuidarlos Por su amor Por Sony No, Tails Tails ¿Podrías soltarnos? ¿Sabes? Para no morir Claro Oh Vaya, ya está Esperen ¿Por qué se incendió el apartamento? Ahí tenemos la respuesta Increíble Y ahí termino todo Me voy a quedar con las ganas De ver como Amy Reventaba la vida de Sonic Pero, ojo Estén a poscreditos No No, Tails Por favor, tío Por favor, Tails No No Ojo Dulce, dulce karma Debe ser molesto Estar en cuidados intensivos Pero, míralo de esta forma Después de que los hamsters Terminaran de quemar mi apartamento No decidieron meterse en Tu gordo c***o Y vieja de mi c***a ¿Vale? En mi defensa Solo les dije Que mordieran tus zapatos Y robaran tus calcetines No que quemaran tu apartamento Eso fue idea de ellos Sonic the Sonic Nackles Una de las cosas que me gusta hacer es A ver cuánto tarda este capítulo En ser desmonetizado Egi Egi No Recuerda los buenos tiempos Eran buenos tiempos Mi chao favorito Que duro Mi mejor amigo Mi amante ¿Cómo? Disculpa Nada Desde hoy Regresarás con nosotros ¿Qué va a hacer? El xirpa revir chao Uy, esto pinta muy mal De momento no lo desmonetizaría El vídeo yo De momento Veamos cuánto tarda En salir algo super funable Voy a saber el bicho Que sale de ahí Dios Que miedo Claro va a salir un zombie Chao zombie Olo Que mal rollo Y se va ¿Qué hace? Esto es increíble No puedo creer Que en verdad funcionara Da mal rollo ¿Eh? Oh, oh Ha funcionado con las otras tumbas Oh, un apocalipsis de caos zombies Uy, 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 uy Se viene lo chido Y lo mejor es que esto No está desmonetizado Ok Puede que esto haya funcionado Demasiado bien Eh, sí Eso parece, ¿no? Oh, ahí sale el sol Se ve una foto de Tails Por favor que no salga Tails Que entonces Sí que nos funan ¿Verdad? El sol matutino La brisa de verano Zombies caminando en las calles Hermosa mañana Espera ¿Qué? Último momento Última noticia Una horda de chaos resucitados Aterrorizan la ciudad de Station Square Los expertos dicen Que si viven en el área Es mejor evitar que los maten Vamos en directo a la escena Con Big el gato Ahí va Big Dinos cómo está la situación allá abajo Big, a ver qué hace Froggie No, siga buscando a Froggie Ok ¿Cómo está la tensión De los servicios de emergencia? Froggie ¿Dónde está? Madre mía ¿Quién contrató este tipo? En fin, seguimos Ahí está Knuckles durmiendo feliz Con el camale Oye Knuckles, despierta Hay una ciudad que salió De nuevo Sí, bro, de nuevo No quiero salvar la ciudad Hay un ejército de zombies allá afuera La gente va a morir si no hacemos algo Claro, tío Deja que se mueren Yo soy igual cuando duermo ¿Cómo? También es cierto La verdad ¡No! ¡Chao! ¡Dios! Eso Están guardando caos en la voz Los zombies son más aterradores en las películas Sí, la verdad Es un apocalipsis un poco raro, ¿no? Uy Ese se ha llevado un puñetazo Este también Esto es divertido Salvaremos la ciudad dentro de nada Hombre, sí La verdad es que son bastante cacas esos zombies Knuckles ¡Dios! Ah, vale Hay un caos zombie Que si va absorbiendo caos zombies Va, fijaos todo el poder que tiene Todas las habilidades al 99 Son como todos los zombies en uno Efectivamente No es nada Nosotros somos el Sonic y Knuckles ¿Cuántas veces hemos salvado la ciudad? Muchas, pero Unas ¿Dos veces? ¡Dos! ¡Che, monico! ¡Sí, dos! ¿Querés que te rompa el f***? ¡No, que lo estás haciendo! ¡Para! Podemos ganar Sin problemas Inclusive con los ojos cerrados ¡Este Chao podría hacerlo solo! ¡No! ¡Pobre tío! ¡Chao, cárate! Apuesto a que este Chao de aquí Te puede patear el culo en el evento de esta noche ¿Trato? ¡Oh, eres una gallina! Y me ha tirado una gallina Y se la ha comido ¡Hay trato! ¡Con el Chaos Zombie Gigante! ¡Uy! ¡Maltrato, eh! Esto va a estar facilito, papu ¿Cómo que facilito? ¡Tira fuego por la boca también! Solo tenemos que hacer un poco de entrenamiento ¡Qué carajo! ¡Ojo! Entrenamiento, veamos Ahí va Sonic a tope Bueno, Chaos Chaos que es el que tiene que pelear No lo veo muy listo, eh Pobrecito La paliza que le va a caer ¡Ojo ahí! Bueno, con los cristales de esmeraldas Los fragmentos ¡A ver! Ya lo han volado ¡Bien, bien! ¡Torta de jamón! ¡Vale, vale! Eso le sube más las stats, eh A ver ahora Bueno, se ha cansado un poquito menos, ¿no? Solo un poquito Pero un poquito menos Ahí sigue comiendo cosas A ver, ahora No aguantan los puñetazos, eh Más torta de jamón Para adentro Está ahí comiendo power-ups por un tubo ¡Bien, bien, Chaos! ¡No! 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 Era una bolsa de gominolas, ¿vale? No pensemos mal No pensemos mal ¡Uh! Chaos ya sube rápido, eh Se ha puesto mamado, eh Se viene el día de la batalla Último momento Station Square News Para esta noche Tenemos un gran combate En la arena de Station Square ¡Vamos ahora en vivo Con Bigelga... ¿En serio? ¿De nuevo este tipo? Otra vez, Bigelga ¿Quién crees que ganará la pelea, Bigelga? ¿Frody? ¿En dónde estoy? ¿Qué carajo? ¡Ojo, eh! Tú puedes, amiguito ¡Cuento público! Solo recuerda lo que dije ¿Qué dijo? ¡Sonic, no puedo parar de cagar! ¡Sonic! ¡Sonic! Buen consejo Me gusta Madre mía, qué batalla Quiero ver una pelea limpia Vaya Ya no hay arbitro Pero inicio el combate A ver qué hace Chaos Confi... Vamos en él Espera, ¿a quién apoyamos? ¡Eso fue rápido! Parece que sabemos quién será el ganador ¿Está jugando al baldezto con él? Ok, entonces, ¿cuál es el plan B? ¿Qué? No quiero luchar contra él Es como Coscu con Germán ¿Qué te pasa? La pelea aún no termina ¿Qué? ¡Uy! Para que un Chaos se vuelva la forma de vida suprema Tiene que consumir a la forma de vida suprema ¡Shadow, no! ¡No puede sacrificarte! ¿Yo? ¿Eh? No, yo no La forma de vida suprema Mussolini ¿Cómo? El pechichito ¿Mi pechichito? Mussolini es el poder encarnado El espíritu me da el caos Es intacable Algún alma luchó con él Y vivió para contarlo A ver A ver Mussolini, ¿qué hace? El pechichito ¿Qué? Hoy ha sido un día extraño Y tanto Empieza la verdadera batalla ¿Eh? ¡Ojo, eh! ¡Buena batalla! ¡Oh, madre! ¡Ya está! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado el caos de los buenos! ¡Hijman que había apostado 10.000 Debes estar bromeando Para hoy aprendimos una lección La mejor forma de afrontar los problemas No es con el cerebro Sino con mucha violencia ¿Cómo? La violencia siempre es la solución ¡No! Si alguien se interpone en tu camino Un martillazo a la cabeza debería ser suficiente ¿Cómo? Y no se olviden Los potenciadores de rendimiento son permitidos en los deportes ¡No! Que no sepa No hagáis caso, Tails No ha dicho nada Todos los finales felices Son los mejores, chicos Muy bien ¿Y se ríen todos? ¿Ago va a pasar, no? Ustedes son de lo peor Efectivamente Parece que Sonic es el único acuerdo de ese grupo, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Lo van a abandonar? ¡Adiós! ¿Crees que es tan rápido? Es como si lo hubiésemos conseguido hace una semana Eso fue hace una semana Ah, es cierto Adiós, Kaos Sayonara, amigo Espera ¿Qué pasó con los otros zombies? Eso ¡Dale, Amy! Martillazo ¡Vin, que ha pescado! ¡No! ¡No! Había aguantado bien sin que desmonetizaran, ¿eh? Pero creo que la última se ha ido A ver aquí, la escena medio poscréditos Con el caos este dando vueltas en la nada absoluta Y bueno, amigos Hasta ahí ha llegado todo el show de Sonic y Knuckles Este vídeo es posiblemente el vídeo más desmonetizado de la historia Pero bueno, lo importante es que lo hemos disfrutado Nos hemos reído una barbaridad Y eso es lo que queda en nuestros corazoncitos de melón Así que, amigos Ahora sí que sí Yo me despido de todos vosotros Gracias de corazón por acompañarme Tanto en los viejos capítulos que hemos recopilado hoy Como en el nuevo Y nos veremos en la próxima con más ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!